Malina, con voz, toma uno. Música 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 Malina canta el tango. Música Tal vez allá en la infancia su voz de alonga tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste. Música 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 Hay un desfile de extrañas figuras, que me contempla con burlón mirar Es una caravana interminable, que se hunde en el olvido con su mueca espectral Se va con ella, su boca queda mía Solo me queda la angustia de mi mar En la doliente sombra de mi cuarto al esperar Sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego entrar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma que cree en mi ilusión Y que al desvanecerse va dejando su visión Sin atreverse 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video